¿Puede Luffy utilizar dos marchas a la vez? Es sorprendente, pero Luffy sí es capaz de usar dos marchas al mismo tiempo. De hecho, nos lo ha demostrado en una única ocasión. Luffy es capaz de usar dos marchas al mismo tiempo como lo demostró en Ziller Bark frente a Gecomoria. En esta ocasión, usó tanto el Gear Second como el Gear Thir simultáneamente. Sin embargo, esta hazaña es muy perjudicial para su salud, y es por eso que no la ha vuelto a intentar desde entonces.